Me preguntan, ¿cuál es tu legado? La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música y tu sonrisa. Soy las calles de mi ciudad, o la barría. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para de alguna manera dejar mi huella. Yo simplemente vivo. ¡Vivir, vivir, vivir, la 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 la! Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida. Hay que vivirla, la 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 ley. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la. Voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, la 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 la. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre párrate, no mires pa' atrás. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la